Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Pues el gran estado de forma de Brahim está levantando el interés de club en toda Europa, sobre todo desde Inglaterra, donde parece que ya están dispuestos a realizar una oferta para llevárselo. Vamos a comentarlo. ¡Dentro vídeo! A principio de temporada, cuando el Real Madrid decidió que Brahim siguiera en la entidad madridista, ya que ha estado los últimos tres años cedidos en el Milán, no despertó, digamos, mucha ilusión por parte del madridismo. Pero gracias a su esfuerzo, Brahim se está convirtiendo en un jugador fundamental dentro del esquema de Carlo Ancelotti. El Real Madrid fichó a Brahim por 17 millones, procedente del Manchester City. Ha sido Florentino, quizás, el que más interés tenía porque Brahim continuara en la plantilla este año. Florentino tenía muy claro que Brahim era un jugador óptimo para este equipo, y más después de la salida de Marco Asensio. Pero Brahim, ahora mismo, gracias a su lucha y su entrega en los terrenos de juego y su aportación goleadora, se está convirtiendo en una pieza fundamental en el equipo. Se está convirtiendo en un jugador número 12. Lo que parecía impensable al principio de temporada, él lo ha logrado. Es verdad que ha sabido aprovechar sus momentos. Tanto la lesión de Vinicius, como después los partidos que se ha perdido José Luz por distintas lesiones, la ha sabido aprovechar muy bien. Y su aportación en el equipo ha sido excepcional. Cuando el Madrid comenzó la temporada, quizás, de todos los jugadores que el Real Madrid fichó, Brahim era el que menos interés generaba. Pocos madridistas eran optimistas con su fichaje. Pero, como siempre, Carlos Ancelotti ha sabido rectificar y sacar lo mejor de él. Ancelotti hace mejor a cualquier futbolista. Ya lo podéis ver con Valverde, Vinicius, ahora Brahim, y muchos otros que gracias a él han mejorado considerablemente. Y qué decir de Juve Bellingham, que tenía muy claro que iba a ser el mariscal de campo. Que Bellingham se iba a convertir en un pilar fundamental en el juego del Real Madrid. Con Ancelotti, Bellingham ha explotado. Y se ha convertido en un top mundial. En un jugador referente en el mundo. Ahora, lo ha hecho una vez más con Brahim. Brahim, cada vez que sale al campo, aporta. Aporta y juega con corazón. Se está convirtiendo, como decimos, en un jugador que seguramente pronto sea convocado por la selección española. A este nivel, sería titular en muchísimos de los equipos del mundo. Brahim ha podido participar desde que ha llegado al Real Madrid en 21 partidos. Y sus números son realmente buenos. Ya que ha conseguido anotar 6 goles y repartir 3 asistencias en lo que va de temporada. De ahí, que despierte el interés de muchos equipos. Según la prensa inglesa, En Newcastle, es el más interesado de todos. Y estaréis dispuestos a poner encima de la mesa 60 millones de euros para llevárselo. A día de hoy, es impensable una venta de Brahim. Ya no solo por la escasez que hay en la delantera del Real Madrid, sino también por la importancia que ha adquirido dentro del equipo. En Newcastle está dispuesto a hacer lo que sea para poder llevarse a este gran futbolista. Y más después de la temporada tan irregular que está teniendo este año. En su fila ya tienen futbolistas de primer nivel, como Isaac, y sobre todo como Bruno Guimaraes. Y buscan poder luchar algún día por el título. No creo que el Real Madrid, ahora mismo, esté dispuesto a vender. Más adelante, nunca digas nunca, porque no lo sabemos. Pero ahora mismo Brahim es fundamental y necesario para este equipo. Y seguramente es un jugador de futuro dentro del esquema del Real Madrid. Veremos qué pasa. Porque el fútbol da muchas vueltas y nunca se sabe. Bueno, simplemente quería comentar la noticia que ha salido en el día de hoy en la prensa inglesa. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartir. Y si queréis más noticias como esta, suscribirse. Y, como siempre, ¡A la Madrid!